Pues empezamos esta conferencia que está enmarcada dentro del Diploma en Mitología y Simbología. Saludamos a todos los alumnos que nos verán grabados y pues que mantenemos la familiaridad y el hecho de ser una universidad, aunque sea online. Y hoy nos acompaña Juan Pastor, que es psicólogo clínico, también psicoanalista y un llano y que durante muchos años también ha sido director de una residencia geriátrica y nos hablará hoy sobre los símbolos y los sueños. En este Diploma de Mitología y Simbología, pues analizamos los símbolos desde muchos puntos de vista y un ámbito en el cual aparecen muchos símbolos es en el inconsciente y en los sueños de una manera natural, espontánea, pero que también tienen elementos del significado antropológico de estos mismos símbolos. Juan Pastor será también profesor en el posgrado de Estudios Lunguianos y Simbología y precisamente dará un curso, un taller sobre interpretación de sueños. Por tanto, estamos muy contentos de que haya aceptado hacer esta conferencia y después tendremos un poco de debate también sobre lo que él nos habrá dicho. Pues muchas gracias por venir y te doy la palabra. Muchas gracias, Tony. Bueno, Jung decía que el sueño es esa pequeña puerta escondida en lo más íntimo y más profundo del santuario del alma, que se abre a esa noche cósmica, que era el alma mucho antes de que existiera el mundo. Bueno, para hablar de los sueños nos tenemos que situar en un mundo diferente. Para los egipcios los sueños eran literalmente un viaje a un mundo, en el mundo de los dioses a un mundo diferente. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de los sueños desde nuestro presente, desde nuestra actitud consciente. Y hablamos de estos sueños enmarcados dentro de las líneas de causa y efecto, de una línea temporal, de una línea espacial. Y por eso a veces, muchas veces, nos parecen absurdos. Cuando un analista analiza el sueño, y yo es claro en eso, debe centrarse en aquellas emociones, en el líneo que provocan los símbolos dentro del mismo sueño. Porque en un sueño nunca nos parece que no tenga sentido, nunca nos parece algo estúpido. Es a través de la valoración de la conciencia. Entonces, la mejor manera para hablar de los símbolos de los sueños, me ha parecido, la mejor idea es poner un sueño real. Tuve la suerte de que el soñante, de la persona que soñaba, hizo algunas representaciones gráficas de este sueño. Y una vez hayamos leído este sueño, entonces pasaremos a analizar algunos de los símbolos que hay. Sí que es decir que dentro de los sueños, este sueño se clasifica dentro de lo que se llaman los grandes sueños. Los grandes sueños, los sueños, por lo general, no siempre, pero por lo general tienen un carácter compensatorio, compensan nuestra realidad consciente, nuestra actitud de nuestra realidad consciente. Pero hay sueños que, obteniendo este carácter compensatorio, los símbolos que se presentan en el sueño son símbolos que provienen de un definido como inconsciente colectivo. Son símbolos que pertenecen a todas las culturas y a todas las edades y a todos los seres humanos. La característica de estos sueños es que las imágenes tienen un gran poder. Y por eso nos podemos identificar sobre aquellos sueños que nosotros tenemos que nos acordaremos toda la vida y que quizás tuvimos cuando éramos pequeños por la fortaleza de estas imágenes. Me ha parecido escoger un tipo de sueño así porque es uno de los sueños que de una manera más gráfica pueden representar los símbolos. Así vamos a empezar a ver el sueño de esta persona. Es un sueño de Tegu del 2010, más o menos. Entonces, bueno, preparémonos para entrar en lo más profundo y en lo más íntimo del alma de una persona. Ahora veremos su sueño. Lo transcribo directamente como lo apuntó la persona. ¿Estaba parado, amigo? Y no se me veía. Sí, pero lejos. El sueño empieza así. Son ilustraciones del propio soñante. ¿De acuerdo? Me encontraba en una casa de campo cerca de Barcelona. Se hacía de noche y gente pasaba cerca de mí por un camino que cruzaba dentro de la casa. Iba en dirección a alguna fiesta que se celebraba en el campo. Aquí tenemos la ilustración. En un momento vi una chica cogiendo piñones y dándoslos a una milla. Qué divertidos. La chica y la milla conversaban. Esta chica era una elfa. Iba con un grupo de elfos. Y que se quedaron en lugar de ir hacia la fiesta, se quedaron hacia la casa. Entramos en la casa, que era de casa de la niñez, y subimos una escalera de caracol. La casa era diferente como la que acordaba. Al llegar arriba, habían unas figuras de Onix encima de una mesa. Reganos que mi abuela había traído a mi madre desde un país en Hama. La hija se interesó mucho por estas figuras de Onix. Y yo decidí regalarle a ella que escogiera las que ella quisiera. Ella escogió un elefante y un pavo real. Y no me importó deshacerme de ellas. Jugamos y dimos un cortazo. Mi madre despertó y dijo así que así no se podía dormir. Mi madre estaba despierta, sonreía. Jugamos por toda la casa, con juguetes de infancia, un espada, un barco. Nos quedamos para cuando volviera a beber. Nos guardamos para cuando volviera a beber. Éramos como niños jugando. A medida que jugábamos, nos hacíamos mayores. Teníamos hambre y ofrecí comida. Ellos traían la suya y me ofrecieron un helado blanco y rosa. Lo probé y era a la vez dulce y salado. Ya no éramos niños. La miraban a los ojos y eran preciosos. Tenían una forma felina, amarillos y verdes. Se reflejaban en su propia frente y le miraban directamente. Brillaban. Jamás había visto una mujer más hermosa que ella. Absolutamente preciosa. Nos abrazamos, nos besamos. Me sentía totalmente completo e íntimamente linchoso. Pasamos la noche juntos haciendo cosas. Y a mí me parecía mentira que pudiera ser real. Busqué a mi madre para que me dijera que era real, para que me confirmara que era real lo que estaba viviendo. Y mi madre dibujó su cara en la portada del libro. Ya que yo lo sabía dibujar tan bien. La noche tocaba su cine. Y un amigo, tocaba su cine y un amigo vino a buscarla para acompañar la casa. La elfa me miró con aire de complicidad y me dijo que la acompañara yo. Bajamos, esta es la imagen del soñante que hace de la elfa. El dibujo de la madre en el libro. Bajamos corriendo otra vez la escalera de Caracol. Atravesamos las calles y una gran plaza detrás de una iglesia. Esta es la plaza. Yo le pregunté si un mortal podría emparejarse con una elfa. Ella dijo, conocerás más mujeres, te casarás y las amarás muchísimos. Yo seguiré eternamente para ti en el bosque. Yo quería quedarme para siempre con ella. La seguí, pero corría mucho. Llegamos a un camino del bosque. La gente regresaba y me topaba con ellos. No podía subirla. Un hombre me retuvo y no me dejó llegar hacia ella. Antes de despertar, solo pudo verla. Un fugaz distante corriendo hacia una caballa en medio del bosque. Y esta es la representación de la caballa. Bueno, vamos a empezar con el análisis, o más dicho análisis, porque los sueños, según la psicología analítica, se amplifican y sobre todo se busca el sentido de ese sueño dentro del desarrollo personal del individuo soñante. En ningún caso se hace una interpretación literal. Porque los sueños tienen la capacidad de representar muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, la conciencia es como demasiado limitada para poder expresarlo todo. El sueño, si veis, vamos con lo principal, que yo creo que es el símbolo que tiene el sueño en sí. Aquí vemos el movimiento del sueño, ¿no? Hay una fiesta en el colectivo donde saca más gente, se separan del colectivo, suben por una escalera y van hacia otro lugar más especial. Y finalmente, en el desenlace del sueño, vuelven a bajar la escalera y vuelven a atravesar el colectivo. El soñante hace unas asociaciones interesantes. Esta subida a la parte de arriba de la casa, él dice, me lleva a un lugar mágico de perfecta intimidad. Un lugar de dicha y autenticidad absoluta. Desconocido e íntimamente conocido al mismo tiempo. Felicidad absoluta. Un lugar entero. Esa es la descripción que hace. De la fiesta, que estaba abajo, dice, es una fiesta perfecta y entrañable. En una noche de verano. Todos en comunión y armonía. ¿Vale? El soñante, en los momentos que tuvo el sueño, estaba pasando una depresión bastante profunda. Cuando una persona se encuentra en una depresión tan profunda, metido dentro de un complejo depresivo, no tiene la libertad de sentir, ni de pensar, ni de soñar, ni de imaginar. Nada diferente al complejo donde él es antiguo. Para él es gris, es azul, no hay sentido. Hay una experiencia de vacío terrible y se siente terriblemente con esa falta de libertad de no poder vivir algo creativo en su vida. Y en ese momento aparece este sueño. En toda su grandeza expresa totalmente lo contrario a lo que está viviendo. Le da la posibilidad de experimentar en primera persona y viviéndolo como si fuera un avatar, pues, toda la plenitud de sentido, toda la unión con lo femenino, de una manera última y de una manera mágica. Y esa es la primera función compensadora que vemos teniendo en cuenta todo el sueño. Hay que decir que esta depresión en esta persona estaba provocada por lo que llamamos un amor imposible. Un amor, un amor correspondido, pero imposible. No podía llevarse a hacer de nuevo. De alguna manera, cuando miramos la figura... No voy a ver esta diapositiva. O sea, cuando miramos la figura de la elfa, es lo que los millanos hablamos de la figura del ánimo. Significa, es decir, que significa lo femenino, que hay el inconsciente de cada uno de nosotros. Esta figura es una figura cristiana. Se ha escrito mucho, se ha dibujado mucho, se ha pintado mucho. Una de las representaciones más, si creo, que a mí, por ejemplo, más de representación del ánimo, que es el nacimiento de Venus, de Botticelli, porque es como una foto del ánimo que ha hecho esta locura. Cuando esta ánimo que hemos visto, que es tan poderosa en el sueño, es capaz de darle el sentido de plenitud o de compritud, y ese total sentido de la vida, el marco del sueño, del momento de la vida de las personas, esa figura que era proyectada a la figura de la chica que le gustaba. Entonces, la persona veía todo el sentido de la vida de estar con esta chica. Al quedar rota, esta posibilidad, entró en una gran melancolía. Lo que nos permite el sueño es recuperar esta figura, no proyectada en una persona, sino venga directamente. Entonces, se produce como una especie de unión mística interior con esta persona y se empiezan a retirar la proyección que tenían hacia la persona, que de alguna manera no había provocado la depresión, pero de alguna manera su actitud ante este amor, sí. Una de las cosas que me llamó la atención, para hablar del símbolo un poco, esto es un poco anecdótico, pero a mí me llamó mucho la atención, esta subida que hemos visto hacia una escalera de Caracol, llegar como una especie de lugar idílico, y luego volver a bajar, me recordó un poco a lo que es la escalera de Jacob, que sale en el Génesis, en la cual Jacob, voy a mirarlo para que me guste mucho, dice, el Génesis tomó una de las piedras del lugar, se la puso en la cabeza y la acostóse en aquel lugar, y tuvo un sueño, soñó con una escalera apoyada en la tierra, en cuya cima tocaban los cielos, y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y vio que Yahvé estaba sobre ella. Me recordó mucho, quizás en dos tiempos en que se escribió la Biblia, alguien tuvo un sueño parecido, pero una de las cosas que me llamó la atención, precisamente en esta lámina, fue que cuando hablamos de esos objetos que él regala a la elfa y que habían venido de su abuela, como regalo a su madre, es posible que sea la misma figura del ánimo, que se divide en el sueño en tres, en la abuela, en la madre, en lo femenino, y lo femenino en lo que sería el amante, el amor eterno. Cuando analizamos combas del área, porque este sueño lo podéis imaginar, yo para muchas sesiones, vimos que cuando hablaba de la abuela, hablaba que la abuela era esa persona que creía todo lo que él le contaba, que le permitía, de alguna manera, ser el mismo y contarle muchas mentiras y muchas historias inventadas, y la abuela siempre creía en él, y eso le daba seguridad. Cuando hablamos de la figura de la madre, él decía que la madre siempre era, cuando lo castigaban, la que se escondía para llevarle la comida, o siempre tenía castigado sin cenar. la madre siempre era la que cuando fallaba en un examen, o se peleaba con unos amigos, siempre era la que le decía, esto no va a pasar, no será para siempre, o sea, que la abuela representaba un poquito la fe, y la madre un poquito la esperanza, y la elfa representaba el amor, casi como un símbolo por la florita. Estas tres figuras que se representan en esta lámina masónica del siglo XIX, que representan las cadenas de Jacob, estas tres figuras de Beninas, que en la escalera que simboliza la iniciación masónica, una significa la fe, la otra la esperanza, y la otra la moda. Como ampliación, sí que lo comenté, con un soñante, no tuvo demasiado resuelo, resuelo para él, pero como anecdótico, a mí me llamó mucho la atención esa increíble coincidencia que hubo al analizar ese sueño. Esta es otra de las representaciones. Yo entiendo que el hecho de tener este sueño lo que facilitó es que la persona pudiera reunirse en un espacio mítico, en un espacio interior, con su femenino, que antes veía proyectado. Y eso lo que hizo fue, de alguna manera, desactivar esa proyección, y que esa persona pudiera empezar a funcionar y a tener poco a poco, no fue instantáneo después de tener el sueño, pero poco a poco, fue empezando a recuperar su vida y empezando a salir del complejo depresivo. Esto es otra de las imágenes de esta unión interna, de esta, la que no se llamaba co-glúquio, la unión con lo opuesto, la unión con lo femenino, que también sale del sueño de otra manera. Cuando te dan en el alimento, que significa lo que te nutre, el helado que te regalan los elfos, es dulce y salado al mismo tiempo, que son sabores contrarios. Y es la magia del sueño. Solo en el sueño podemos probar algo y que sea dulce y salado al mismo tiempo. Si nosotros en la vida real compremos algo que tiene azúcar y sal, nos parecerá que a veces es dulce y a veces es salado, pero no dulce y salado exactamente en el mismo tiempo. Y eso sí es posible en el sueño. Esta es una representación de Rosalén Filosofón que habla de uno de los pasos alquínicos de la construcción de la gran obra alquímica en el cual en este grabado se representa la co-glúquio, la unión entre lo femenino y lo masculino. Por la característica del sueño y por las charlas que tuvimos durante las sesiones, su cognúquio, su unión con lo femenino estaba muy, muy, muy ligada a todo lo que es su desarrollo personal. Este desarrollo personal, los analistas le llamamos proceso de individuación, y se simboliza y al principio, durante y al final, este proceso de individuación que significa el desarrollo completo de las capacidades de la persona teniendo en cuenta tanto a través de hacer consciente aquellos contenidos inconscientes. Este símbolo simboliza ese centro, pero sí que teniendo en cuenta tanto lo consciente como el inconsciente, por lo tanto está al principio, al final, y durante ese proceso de individuación. El soñante identificaba este proceso con esta capacidad de poderse unir en vida a esta chica, no como un proceso interior mucho más amplio que robaba muchas cosas. Es otro de los símbolos que vemos cuando él... A ver si voy a ir atrás. Ahí. Cuando él, después de bajar por la plaza de la escalera, de la escalera corriendo, pasa por una iglesia donde encuentra una plaza cuadrada, también me llamó la atención que estas estructuras vandálicas sobre el ser, símbolos del ser, y le pregunté, ¿no? Me dijo... Bueno, según él, le llamó la atención porque era una arquitectura que a él le parecía sublime. Sublime en el sentido de que no podía ser más perfecta. Representaba la perfección en arquitectura. No había que añadir o quitar ningún detalle, sino que era la perfección en la perfección máxima. y al estar los dos símbolos unidos tanto en el símbolo de la ánima de la alfa como este símbolo de la plaza, me dio a entender en todas las charlas que tuvimos que su proceso de individuación y esas imágenes del centro del ser iban muy, muy, muy ligadas todavía dentro del consciente. De hecho, una de las imágenes que dibujó este soñante bastante antes de tener el sueño es esta imagen, en el que significa es el centro de ese sueño que lo votó. pero roto con una herida en medio. El sueño de forma compensatoria lo que ayudó es como a sanar esta herida, presentando un espacio en el que podía vivir con toda una carga de sentido y que no estuviera roto. El sueño tuvo su efecto y poco después esa persona a través del proceso analítico fue sanando su sitio. ¿Qué tiempo tenemos, Toni? Tenemos diez minutos más o loco, si no, porque tenemos aquí. ¿Tienes nada? ¿Tienes más? No lo sé. Calma. Ya está acabado. Muy bien, muy bien. Si hay alguna pregunta. Es mismo. Sí. Muy bien. Los sueños. Si puedo venir aquí para hablar por el micrófono. Es que si ya lo he dado también desde... Guadalía. Los sueños. Los sueños. Los sueños de los sueños dependen de la cultura de la persona porque se habla de muchos dibujos de diferentes culturas, supongo. Entonces, yo pregunto si se repite o si se repite eso. Sí. En un sueño... Bueno, los sueños prácticamente todo es simbólico. Los sueños que pertenecen sobre todo al inconsciente personal, los símbolos que aparecen en los sueños son quienes dan la carga simbólica, quien dice lo que significa ese símbolo es la propia persona porque es el valor que tiene para ellos. Cuando los símbolos vienen del inconsciente colectivo como es este caso, del ánima o del símbolo del ser, vienen del inconsciente colectivo el cual está compuesto por arquetipos y los arquetipos son comunes a todas las culturas y a todos los seres humanos. Por eso encontramos mitologías que se repiten una y otra vez en lugares diferentes del mundo, en épocas diferentes porque de alguna manera vienen de esa estructura básica del ser humano que yo entiendo que es parecido al instinto. Todos tenemos los mismos instintos, todos los seres humanos tenemos los mismos instintos en algún sitio y tú llega a decir que el arquetipo es como una evolución espiritual del instinto y que cada instinto tiene como un reflejo en un arquetipo y funciona de la misma manera en todos los sitios y todas las culturas. Pero bueno, hay sueños que se refieren exclusivamente al consciente personal y los símbolos que aparecen en los sueños son muy íntimos, muy propios de esa persona. No sé si contestado o no. Sí, sí. A mí me ha gustado muy mucho la exposición de este sueño sobre todo estas pinturas maravillosas que a veces yo digo que hay pacientes que tendrían que pagarlos para que se miran a la consulta porque realmente es un disfrute poder ver cómo el inconsciente va creando sus propias imágenes y que ver estas imágenes también sirven para después que el paciente se pueda curar. Según lo que he entendido, lo que curó al paciente fue, primero, poder soñar con lo que no había podido vivir una vida real pero poderlo soñar, poderlo vivirlo y en un segundo momento pues poder retirar esta proyección que tenía hacia el exterior y vivirla como en el proceso interior. todo este proceso a través de imágenes al final lo que hace es que se pueda salir de esta mancolía que lo tenía como enganchado. Ha habido otros pacientes o otras experiencias de curar a través de retirar la proyección ¿tienes otros ejemplos? ¿Es una cosa muy común que va a vivir o no tanto? Bueno, yo suelo trabajar en este sentido en el sentido de al final nosotros estructuramos la vida a través de lo que proyectamos y de lo que lo introyectamos entonces hay sobre todo a través de los sueños es bastante fácil hacer esto ¿no? Entonces suelo trabajar mucho con los sueños en pelatina y es con bastante frecuencia cuando hay un complejo que de alguna manera está absorbiendo a la persona en toda una serie de imágenes con contenido y con emoción y no puede salir de ahí es muy usual empezar a trabajar intentando retirar la proyección que hay en ese complejo para de alguna manera desactivar el complejo y para que la persona funcione con más libertad la manera mejor es hacerlo a través del imaginario a través de los sueños porque se hace desde el mismo paciente es la misma persona la que lo hace el analista lo que hace es tira cuerdas hace observaciones observa o intenta relacionar cosas que dice el paciente pero al final la curación viene de esa evolución que hace todo el paciente lo que hace ha hablado también de la característica del ser cuando ha salido aquella imagen de la espiral como rota que quizás no conoce tanto a Jung y es y la que se conoce en la ética un poco que sería este este ser ¿y por qué se puede romper o se puede adquirir el ser a través por ejemplo de eso que es un gran amoroso? Lo digo ahora esa es una representación de la totalidad incluyendo nuestro mundo consciente y nuestro mundo inconsciente en el inconsciente entre el consciente y el consciente todos tenemos una mitología personal sale mucho más clara en el inconsciente pero todos somos o retuneros o somos guinadores o somos etcétera ¿no? esa representación que muchas veces es luminosa o mágica podríamos que la buena a veces mirando un rostro de una iglesia o mirando como los tibetanos hacen un mandala nos cautiva tanto porque sí que representa este centro básico este centro general de la SITE ¿no? el centro general de la SITE va muy unido a nuestro propio desarrollo personal porque nuestro propio desarrollo personal incluye consciente y consciente y su representación es un estilo maldático en el caso del paciente yo entiendo que estaba viviendo su mitología personal solo de la fuera solo a través de la relación imposible que mantenía con esta chica entonces al no ser posible esta relación con esta chica él siente que se le cae literalmente la vida se le hunde la vida porque todo el sentido el mandala era ahí entonces por eso esa siente que se rompe su SITE que se rompe su alma que se rompe todas las aspiraciones toda la alegría toda la ilusión todo su mito personal se cae al suelo y por eso este dibujo que sale de una manera espontánea porque este dibujo todo lo que explicamos aquí pues en terapia no siempre se explica todo esto sino que es un diálogo y no se suele explicar tanto que no no sabía nada el SITE fue un dibujo que trajo no habíamos hablado del SITE no habíamos hablado de vinculación no habíamos hablado de nada pero es muy gracia por este dibujo que trae yo lo que creo es que el inconsciente realmente te presenta un sueño donde tu SITE tu mitología se cumple viene al sentido y con un centro que encima es una iglesia un lugar de reunión en un campo donde se reunen todos con armonía según su definición entonces como restaura un poco ese sentido o hace posible ese sentimiento de que estás cumpliendo con tu mito personal y por eso es jurativo yo no sé si esta persona era algo religioso o no pero es curioso que aparezcan estos motivos religiosos o este claustro una inglesa o eso incluso en personas no creyentes las imágenes religiosas parecen que tienen su importancia y por eso aparecen en los sueños tú has amplificado a través de la alquimia a través de la biblia bueno a través de de mitos de los elfos ¿por qué es importante esta amplificación este conectar el sueño personal con mitologías con narraciones con clásicos? bueno la verdad es que no siempre se hace lo que se hace cuando es necesario pero esto es muy personal pero diría más bien que cuando cuando se tiene un sueño la gracia es buscar el sentido que puede tener ese sueño en la vida de la persona algunas veces el acudir a intentar amplificar con símbolos con historias con mitologías que ya han pasado ayudan a esa persona a poder establecer algunas conexiones que quizás sin esta extra de información no lo podría hacer lo que sí tenemos que tener cuidado siempre no salirnos del valor simbólico que tiene esa persona para sueño si una persona sueña con un cáliz y para esa persona es alimento no podemos nosotros decir no, no es que el cáliz es liberación es vida es no sé qué y tal para mí es que me daban el sonparillo entonces no nos podemos salir nunca del valor simbólico que da la persona sí amplificar otros contenidos que ayuden a completar esa búsqueda de sentido de su experiencia Muy bien ¿Tenéis alguna otra pregunta o algún comentario? Muy bien pues terminamos aquí muchas gracias por esta exposición el próximo semestre vamos a hacer dos nuevas conferencias cuando hay estos encuentros presenciales la primera conferencia que queremos ir a sobre la mitología de Harry Potter que la da un idea de riesgo que es una autora que ha hecho muchos muchos libros y novelista y incluso ha hecho también algunos libros sobre interacción narrativa y cómo se hace una novela cómo se hace un excel y después en el otro encuentro presencial pues María Nora hará una conferencia sobre mandalas como hemos visto cómo aparecen los mandalas también en el sueño ella hará toda la comprenia sobre el significado para el inconsciente de estas figuras geométricas perfectas que salen en los sueños muchas veces como símbolo de plenitud pero también que encontramos esto en los receptores de las iglesias en el arte en general y puede ser muy importante muy interesante en el simbolico gracias Juan de nuevo y nos vemos por aquí si el próximo año pues hacemos este postgrado en estudios lumianos y simbología muchas gracias gracias a todos gracias gracias